No vamos hasta el puerto de Tela, ahí se encuentra Ramón Maldonado, en este momento va a iniciar una marcha de solidaridad para la madre de Enoch. Enoch llegó desde España a Honduras a visitar a sus abuelos, lamentablemente al abuelo lo asesinaron, también a su tío, a una vecina y también a la niñera. Pero mucha atención a esta hora, completamente en vivo, Ramón Maldonado desde el puerto de Tela, porque todavía no se encuentra el paradero de Enoch. Adelante Ramón. Este es un informe especial. Muy buenas tardes compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente nos encontramos en la ciudad de Puerto de Tela, donde ya está por comenzar una caminata en este sector por parte de familiares, amigos y vecinos del niño Enoch Pérez, de 12 años de edad, que fue reactado el 2 de diciembre del año 2019, en el cual se registró una tragedia muy lamentable en este sector. Hoy los familiares y los amigos se han dado cita aquí en el Parque de la Madre, de donde están ya listos. Y siguen sumándose más pobladores de la ciudad de Puerto de Tela para acompañar a la familia de este niño hondureño que estaba residiendo en la República de España, desde donde había llegado a visitar a su familia cuando ocurrió esto. Estamos con la madre del niño Enoch, la joven Karina Chinchilla, que nos da a conocer de cómo vaya el caso a esta altura y el llamado que siguen haciendo a los pobladores de Tela. Hola, muy buenas tardes. Tenemos 45 días que no sabemos nada de mi hijo. Mi hijo viajó desde España el 18 de noviembre para pasar navidades con sus abuelos paternos. El 2 de diciembre, por desgracia, una persona malvada hizo este daño que no tiene nombre. Nosotros estamos aquí reunidos haciendo una manifestación exigiendo a las autoridades que busquen a mi hijo, que nos manden más apoyo porque mi hijo no es un animalito que anda perdido. ¿No le han dado ninguna información las autoridades de seguridad de nuestro país? No, en ningún momento. No hay ningún indicio de que hagan rastros del niño. Supuestamente siguen trabajando en el caso, pero nosotros necesitamos respuestas. ¿Hay una persona detenida sobre este caso? Sí, la principal. El principal cabecilla de que armó todo esto está detenido, pero se ha negado a hablar. ¿Pero se ha reunido últimamente con las autoridades? ¿De cómo va la investigación? Sí, yo constantemente, cada día, cada día yo visito la DPI. Tengo mucha comunicación con ellos. ¿A nivel local o nacional? A nivel local y de otras ciudades. Para que me informen cómo va el caso. Ellos me dicen que están trabajando en el caso, pero ya es demasiado. Ya son 45 días que no sabemos nada de no. ¿Ha recibido alguna llamada solicitando pago de rescate? No, no hemos recibido ninguna llamada. Tuvimos unos mensajes hace días, pero fue una persona que se estaba aprovechando del caso. Ustedes, lógicamente, han estado muy pendientes y esta situación lo mantiene ya angustiados. ¿Nos manifestaban? Sí, exactamente. Es que ya son 45 días. La desesperación y la angustia es terrible. Es como estar muertos en vida. Si nosotros estamos haciendo esto es porque nosotros queremos respuestas, queremos a nuestro niño en casa. Así es. En esta ciudad, Puerto de Estela, ¿ustedes siguen en el mismo sector? Sí, yo sigo en el mismo sector donde yo nací, que fue donde yo envía a mi hijo. En Campo Elvir. En Campo Elvir. Ahí nacimos los dos. Y yo lo mandé con una confianza inmensa de que viniera a pasar sus vacaciones aquí. ¿Nunca se imaginaban ustedes una situación de esta naturaleza, de una tragedia? Jamás, jamás nos imaginamos que esta desgracia nos iba a pasar. Como se puede saber, son tres familias afectadas y seguimos en la lucha. Seguiremos pidiendo justicia porque aquí se quedan los casos perdidos. Pero mi hijo no se va a quedar como un caso más porque yo lucharé hasta el final para encontrar a mi hijo. ¿Cómo han recibido ustedes el apoyo que le han estado dando otros pobladores, principalmente de la República de España? Yo les doy muchas gracias a ellos constantemente porque estoy recibiendo apoyo de España bastante. De hecho, nos dicen que andaban unos españoles acá también. Sí, tengo entendido que son españoles ellos, pero no hablan mucho el castellano. Y como puedes saber, mi hijo tiene 12 años, es un niño con sueños, con metas. En España hicieron unas manifestaciones que hasta la directora del colegio de mi hijo se presentó. Y es la que me está apoyando infinitamente porque sabemos que Enoch es un niño inteligente, un niño con sueños. Vamos a aprovechar acá que vemos a uno de los primitos del que dice aquí, encuentren a mi primo, dice uno de los cartelones. ¿Era tu primo? ¿Cómo se llamaba tu primo? Enoch. Enoch. ¿Y te hace falta tu primito? ¿A dónde jugaban con él? ¿Jugabas vos? ¿Qué recordás de Enoch? Es que yo nunca he visto Enoch, porque de pequeño nunca lo he visto. Pero me dijo mi mami que él es mi primo. Es su primito, y usted quiere conocerlo también. ¿Qué le dicen las autoridades, las policías? Nada. ¿Que le ayuden a encontrarlo? ¿Y en usted? ¿Vos también sos primo de él? Sí. ¿Dónde viven ustedes? En Campo del Pirro. En Campo del Pirro. ¿Jugabas con él? Nunca. Bien, aquí tenemos más familiares, acá otro de los pobladores. También, nos permite un segundito, sobre esta caminata que se va a iniciar hoy acá. ¿Usted es poblador aquí de Tela? Exactamente. Bueno, yo creo que aquí debería estar todo el pueblo hoteleño. Creo que estas acciones son las que deberemos de tomar conciencia, porque es un niño como puede ser hoy ellos. Mañana podemos ser nosotros. Pedimos a las autoridades, sé que han trabajado, pero yo creo que no han tenido la suficiente logística y el suficiente material humano para poder lograr con el paradero de no, que primeramente Dios esperamos que esté con vida. Y eso es lo que anhelamos todo el pueblo de Tela. ¿Esperan que ya comiencen a dar respuesta sobre esa situación? Sí, no, claro. Eso es lo más importante. Necesitamos respuesta de las autoridades. Sabemos que han estado trabajando, pero yo creo que necesita más involucramiento, tanto la policía militar como la DPI, como la Dirección de Investigación Criminal, todo lo que tenga que ver. Y si es posible, vamos a buscar también fuera del país que puedan ayudarnos a encontrar a Enoch, que yo creo que su madre ha de estar bastante ya cansada. Pero creo que vamos a tener resultados positivos, confiamos en Dios y creemos que se va a hacer todo lo posible para que Enoch esté con nosotros nuevamente. La marcha comienza aquí en el Parque de la Madre y luego continúa hacia dónde? Hacia el Parque Central, a la municipalidad, por la calle principal. Aquí por la calle principal se va y esperamos que el pueblo hoteleño se vaya anexando a esta marcha, ya en el transcurso de la marcha, para que podamos ser un buen grupo y que demostremos que estamos unidos y así como otros casos que tenemos también aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias compañeros en estudios, seguimos nosotros acá pues esperando a que dé inicio porque comienza a llegar más pobladores teleños, continúan llegando acá pues al lugar que se tiene contemplado para dar inicio a esta marcha. HCH estará dando el acompañamiento hasta el lugar donde pues estén finalizando y poder conocer sobre otras acciones que se pretenden tomar ya casi al finalizar la marcha. Esto es lo que tenemos que informar por el momento cuando está a punto ya de iniciar esta marcha en apoyo a Enoch Pérez, Pérez verdad, de 12 años de edad que todavía se encuentra reactado. Retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado, muy buenas. Bueno Ramón, más adelante cuando inicie la marcha y también cuando vaya en movimiento vamos a hacer otro contacto de lo que está ocurriendo en tela, todavía no aparece este niño, lamentamos esta situación, pero seguimos con más.